¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya está nuestra primera invitada, ella es Gloria Estefanía Medal Vargas, pues, de Creaciones Estefanía nos viene, pues, a mostrar sobre la elaboración de bolsitas dulceras para regalos, pues, a propósito que se acerca el Día del Padre, pues, yo creo que es una buena opción, hay que prestarle atención sobre cómo, pues, se elaboran estas bolsitas, pero también ella tiene disponible también para esos regalos del Día del Padre. Buenos días, comentanos un poco, pues, sobre la elaboración de las bolsitas que hay, que tenéis que elaborar para los diferentes regalos, y a propósito, porque en el Día del Padre me imagino que vas a tener bastante disponible. Así es, muy buenos días a todos. Pues, esta bolsita es algo, un pequeño detalle que le podemos dar a nuestros papás, este, algo económico, que también, pues, un detalle bonito, económico, y con mucho cariño. Bueno, pues, estas bolsitas son, este, pueden ser para regalos, pueden meter cualquier tipo de obsequio, también, este, pueden ser para cualquier tipo de evento, para cumpleaños, para comuniones, bautizos, o sea, se pueden personalizar al gusto del cliente. ¿Hay diversa variedad, entonces, para el cliente, para las diferentes, pues, actividades que vaya a participar, así es? Así es, correctamente, este, el cliente la pide personalizada, ya sea con alguna temática de algún dibujito, o para la ocasión que la vaya a utilizar. En este caso, digamos, la fecha específica, pues, que ya sabemos que se acerca, que es el Día del Padre, digamos, vos tenés alguna bolsita específica, o algún diseño, para que la amiga televidente, pues, diga, quiere esa bolsita para el Día del Padre. Así es, ahorita, pues, la podemos elaborar para que vayan viendo, pues, que es algo realmente bonito, que se puede hacer fácil, lo pueden realizar, lo pueden adquirir, algo que sea algo realmente llamativo y bonito. En este caso, digamos, ¿qué tipo de materiales, pues, se utilizan para poder realizar, pues, esta bolsita de regalos? Eh, lo que se utiliza es cartulina reflect, pueden buscar alguna imagen alusiva, conforme a la temática que quieran, pela de barra y silicón, y cinta, pues, para ponerle sus agarraderos a ella. Bueno, tal vez nos va a explicar, entonces, el procedimiento que va a realizar al momento, pues, el que va a formarlo. Aquí vamos a adherirlo, para armar lo que es el cuadrito, que lo más fácil es hacerlo con una pega de barra, que la cartulina se adhiere mejor. Luego hacemos un doble aquí, presionamos para que ella doble bien, y, pues, lo ponemos aquí. Ahí ya se lo van los foros. Ah, es correcto. Ahí con paciencia se tiene que ver. Sí. ¿Cuánto tiempo te tardas en realizarla? ¿Esto es rápido? Sí es rápido cuando las cantidades, pues, son pequeñas. Ya, pues, una cantidad, pues, sí requiere de tiempo, porque primero se mide la cartulina, el ancho que el cliente la quiera. Luego hay que cortar, luego se pone a armar, y después se personaliza. Cuando son sencillas, digamos, es más rápida que ya una personalizada, una... ¿Qué hay que dar y cero? Así es, hay clientes que me piden que vaya el nombre del niño, la edad del niño, o algún tema en especial que quieran ponerle, cosas así. ¿En ese caso, qué es la forma de ir de bajar? Este, sí, esta sería para el Día del Padre. Ya, digamos, tenés tus encargos también. Sí, ya, gracias a Dios, pues, ya tenemos algunos encargos. También se pueden hacer cualquier tipo de arreglos con dulces, con globos. O sea, dependiendo de lo que el cliente pida. Ya iría lista, entonces, digamos, yo llego donde vos, te hago tu encargo, pero a la misma vez, también te puedo pedir lo que, digamos, si son dulces, o solo la bolsita es el encargo. No, si el cliente quiere que vaya algún tipo de dulce, algo que le quiera meter algún obsequio, algo así, pues, igual se le elabora que sí, como la mayoría de cosas son personalizadas, entonces, tienen que ser con bastante anticipación. Por lo que es algo personalizado. ¿Ya queda? ¿Ya está lista? Así es. Bueno, comentando en este caso también, digamos, los precios, ¿varían dependiendo del tamaño, el diseño o el tipo de material? Sí, así es. Varían por el tamaño, algunas veces por los accesorios, que a algunos clientes les gusta ponerle más accesorios, entonces, igual también el precio varía. Y el tamaño, pues, que ellos le quieran poner. Aquí vemos que, pues, están... Es un tamaño, este, estándar, esta, pues, es la que comúnmente piden, que es la dulcera común para paquetitos de piñatas, cosas así. Pero pueden hacerse por una más grande, así es. Sí, 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 se pueden hacer más grande, hay gente que la pide para negocio, para sus negocios, cosas así también. En este caso, digamos, vos como emprendedora, pues, la población, ¿te hace tus pedidos? Digamos, ¿alguien que esté interesado? ¿Cómo te puede contactar? ¿En la localidad? ¿También te comentas un poco? Pues, este, yo tengo mi página en Facebook, a través de esa página, pues, yo he hecho mis publicaciones, este, salgo como Creaciones Estefanía, y a través de esa página, pues, y las publicaciones que yo he hecho, pues, gracias a Dios, pues, me ha ido bien. Sí, me han hecho varios encargos. Y siento que ahorita, pues, el boom fue como que lo de estas bolsitas, porque normalmente yo hago centros de mesa, cuadros de selfie, toppers, así como esos, igual personalizados. Pero sí siento que ahorita como que el boom fue esto. Ahorita, con el Día del Padre, me imagino que, pues, tus pedidos se van a incrementar. Así es, primeramente Dios, así es. ¿Qué expectativas vos tenés ahorita con estas fechas? Pues, vemos también que pasó el Día de la Madre, ahora el Día del Padre, y vienen otras fechas específicas para los regalos. ¿Vos esperabas que la población o el amigo televidente, pues, te haga tus pedidos? Así es, pues, me gustaría, pues, seguir emprendiendo, poder seguir innovando, este, las cosas que el cliente pide, las ideas que ellos tienen, tratar de personalizarlas, mejorarlas, decirle al cliente, y si le ponemos esto, le ponemos lo otro, pues, tratar de siempre que se vea algo bastante bonito. Incentivar al cliente. Correcto. Ahora, digamos, los precios, más o menos, si varían, dependiendo del tamaño de los accesorios. Sí, este, esta que es así, como decir, ellos me la piden, yo les digo, tiene un precio de 280 cordobas, la docena, y le puedo incluir lo que es el nombre y la edad del niño. Es interesante, en este caso, digamos, tenés una específica para el Día del Padre, o van a variar también los diseños. Sí, este, es según lo que el cliente pide. O sea, yo puedo poner una imagen, pero si el cliente me dice, mire, pero necesito que vaya esta imagen. Al ser impresa las imágenes, pues, tratamos de que, de que vaya la imagen que el cliente pide. Ahora, tal vez, nos regalás tu contacto, o si tienes alguna página donde la población, pues, te pueda contactar, pueda hacerte esos pedidos. Bueno, mi número de teléfono es 7857-3816, y mi página de Facebook, Creaciones Estefanía. Ahora, estos pedidos tienen que ser con anticipación, así es, cuando es por gran cantidad, o el propio día puede llegar y te dice, mirá, me urge tener una bolsita de regalo, lo puedo hacer, me lo puedes hacer. Pues, ahorita, este, lo estoy haciendo con anticipación. Si me han salido clientes, pues, que tal vez me dicen de un día para otro, depende de la cantidad de trabajo que tenga, pues, yo le digo que sea el cliente. Pero siempre procuro decirle que sí. ¿Vos, digamos, innovas también para traer al cliente, buscar nuevas alternativas que le llame, que cautive a la población y te haga tus pedidos? Así es, yo siempre le digo, pues, de que tal vez ellos van con una idea, yo les ofrezco otra, o le decimos que podemos agregar tal cosa, o algo así, pues, para que el cliente ya sea de su gusto, o que ellos me digan, no, así lo quiero, entonces, igual. Recordarle a la misma televidente tu número de teléfono y cómo te encuentran para hacer esos pedidos. Mi número de teléfono es 7857-3816, y mi página en Facebook, Creaciones Estefanía. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras así nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, Redes Sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.